Buenas, hoy os voy a hablar de una novela que me ha gustado mucho, es una novela ilustrada que forma parte de todo el mundo del príncipe cruel, se llama como el rey de Elfam aprendió a odiar los cuentos y son diferentes retazos de la historia de Cardan vistos desde su punto de vista, cosa que me hacía mucha gracia porque es un personaje que me gustó cuando leí El príncipe cruel, es para matarlo a veces, es malo, es borde, es para bofetearlo pero me hacía mucha gracia el personaje, entonces la verdad es que esta novela me gustó la edición, como os digo es una preciosidad ahora luego nos acercaremos a verla de cerca, que está muy bien y además nos acerca un poco más a Cardan y sobre todo nos muestra por qué es como es y como lo conocemos en El príncipe cruel entonces se empieza a ver un poco, son diferentes partes de su vida, diferentes historias de cómo lo trataban cuando era pequeño, cómo él va evolucionando, cómo se va relacionando con una troll que le va contando un cuento y se la va encontrando en diferentes momentos de su vida y le va contando el cuento de diferentes maneras, que yo creo que él mismo se ve proyectado y a la vez también se ven algunas de las historias de cuando él ya está casado con Jude pero también podemos conocer cómo empezó a sentirse atraído por Jude, que él no quería sentirse atraído por Jude una humana, que para él era lo peor, pero desde el primer momento que la ve, le atrae, le gusta su pelo castaño el hecho de que sus orejas sean redondas, claro, ellos son hadas y tienen las orejas puntiagudas y siente atracción por ella enseguida cuando ella lo mira con todo el odio del mundo y eso a él le gusta, porque él entiende por qué ella lo odia y él no entiende por qué él se siente atraído por ella entonces es muy gracioso ir viendo también cómo hace el grupo que hace con los otros compañeros como Nicasia, que es la princesa de Inflamar, que él tuvo una relación con ella con Locke, que es el que al final termina con la hermana de Jude Valentine, que es el otro amigo suyo que se dedican a hacer los cuatro todo tipo de fiestas meterse con otras personas, o sea, hacer el malote entonces también cómo es esa relación, cómo se rompe la relación de él con Nicasia son muchas cosas que yo creo que nos ayudan a entender más cómo es Cardan y había leído que a mucha gente no le había gustado, pero la verdad es que a mí me ha gustado me ha parecido un complemento ideal al Príncipe Cruel quiero seguir leyéndome otras historias, poco a poco me leeré más historias de este mundo alrededor del Príncipe Cruel y os hablaré sobre ellas y ahora quiero que os acerquéis conmigo para ver de cerca esta maravilla ya estamos aquí cerquita y os voy a enseñar es de Holly Black y la ilustración es de Robina Kai la verdad es que las ilustraciones me han parecido bellísimas está editado por Hidra, es una edición preciosa en tapa dura y la verdad es que la portada también es preciosa, la sobrecubierta y me apetecía mucho mostraros el interior o sea, está muy muy cuidado, ojalá me hubiera gustado que el Príncipe Cruel la hubieran sacado también en una edición más bonita espero que se reedite algo todavía más chulo de lo que hay y os enseño un poco el interior este es Cardan, la verdad es que me gusta mucho el dibujo que han hecho de él todo el mundo del fan, un mapa y toda la historia, como os digo, es una novela con ilustraciones estos son Cardan y Jude y la verdad es que me encanta como está hecha os voy a ir enseñando más novelas ellos dos están aquí con sus coronas esto es cuando Cardan es pequeño y se encuentra a la troll que es la que le cuenta el cuento y como le va contando la historia de un chico al que le transforma el corazón en piedra entonces, la verdad es que es precioso el dibujo la historia me ha parecido me lo he leído en una tarde la verdad es que se lee, es muy ameno y se lee súper rápido y como os digo, es un complemento ideal para el Príncipe Cruel me encanta esta es mi Casia cuando tenía una relación con Cardan me parece muy bonito el dibujo como Cardan se va le van gustando las novelas humanas o sea, las historias humanas desde que conoce la historia de Alicia del País de las Maravillas la verdad es que es muy bonito el dibujo es precioso cuando se pelea con Locke por Nicasia y esta es como Jude al principio está mirando a Cardan y como Cardan en el fondo se siente atraído desde el principio por ella aunque él mismo se lo quiere negar es una belleza la verdad como os digo, vale mucho la pena si os gusta el Príncipe Cruel yo creo que es ideal esta novela para complementarla espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego